Hola a todos y bienvenidos. Hoy tranquilamente presenta los 10 hábitos que te harán más atractivo y agradarán a la gente. En su mayor parte, la gente cree que el atractivo es principalmente una cuestión de apariencia. En realidad, algunas personas son bendecidas con atractivas características naturales. Pasan la mayor parte de sus vidas disfrutando de las ventajas de su apariencia atractiva. Pero hay muchas más cosas que atraen a las personas además de tu cuerpo, cabello, cara o ropa. Aquí hay 10 comportamientos que puede comenzar a incorporar en su vida diaria para aumentar instantáneamente su atractivo, independientemente de cómo se vea. Número 1. Mantén tus palabras positivas. Eres libre de expresar tu descontento con cualquier cosa, cualquier persona o cualquier situación, pero al final no estás avanzando. Verás, a la gente le gusta estar cerca de otros que los hacen sentir bien, y ciertamente no haces que otros como tú sean mejores. Puede comenzar hablando positivamente y prodigando elogios a los demás para lograrlo, pero ¿cómo lo hace exactamente? A los demás les gustarás más naturalmente si les das esa energía positiva. Número 2. Sea curioso. Ser curioso es la única forma de despertar el interés de los demás. Estudia cómo funcionan las cosas. Investigue las razones detrás de las acciones de las personas y trate de comprender sus fuerzas motrices. Aprende sobre el mundo que te rodea leyendo algunos libros fascinantes. La gente automáticamente asume que eres inteligente y fascinante cuando tienes mucho que decir. Número 3. Sonría más. Hay una razón por la que las personas encantadoras y contentas suelen tener más amigos y admiradores. Las personas se sienten atraídas por las emociones positivas y una sonrisa comunica amabilidad y apertura. Se piensa que la felicidad es la expresión más atractiva, así que sigue sonriendo con frecuencia. Número 4. Sorprenda a la gente. Las personas automáticamente anticipan su cumplimiento cuando promete hacer algo por ellos. En lugar de cumplir tus promesas anteriores, sorpréndelos de vez en cuando, será mucho más impactante y memorable. La consideración que pones en el dulce gesto, no solo el regalo, les alegrará el día. Número 5. Di gracias. A pesar de que a veces se usan en exceso, estas dos palabras cortas pueden alterar drásticamente el día de alguien. Solo se necesitan unos segundos para detenerse, reflexionar y agradecer lo que tiene. Nunca olvides decir gracias. Incluso si es solo por algo pequeño como que alguien te abra la puerta. Número 6. Mantenga la calma. Todos podemos estar de acuerdo en que ver a alguien gritar o atacar de forma destructiva es un espectáculo repulsivo. Sin embargo, abstente de hacer eso. A veces somos impotentes para resistirnos a contraatacar. Piensa en la situación como un todo por un momento antes de separarse. Mantén la compostura y habla solo cuando sea necesario. Podrás comprender mucho mejor a las personas al hacer esto, lo que te ayudará a construir relaciones más sólidas con ellas. Número 7. Perdonar y olvidar. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos experimentado dolor y decepción. Además, aunque puede ser un desafío, dejarse llevar es crucial. No es un buen hábito estar enojado, envidioso o amargado. Solo propagan la negatividad y te deprimen. Además de mejorar tu reputación con el agresor, perdonarlo también te dará la apariencia de ser un adulto responsable. Número 8. Entablar una conversación. La mayoría de nosotros experimentamos incomodidad cuando estamos fuera de nuestra zona de confort y lejos de nuestros círculos sociales habituales. Sal de tu zona de confort e inicia una conversación con un extraño. Los impresionará instantáneamente y es posible que se vaya con más confianza. Sin embargo, aquellos que toman la iniciativa y se presentan a los demás son los que se sienten completamente cómodos consigo mismos. Un rasgo que resulta muy atractivo. Número 9. Haz algo bueno por un extraño. Aprovecha al máximo cada oportunidad que tengas para ser amable con los demás. Recoge una billetera que alguien dejó caer o simplemente sonríe a un transeúnte. Además de hacerte sentir mejor, tu acto de bondad será muy valorado. Estos son pequeños gestos que la mayoría de las personas no se esforzarán por realizar, pero te respetarán si tú lo haces. Número 10. Cuídate. La autodisciplina que proviene de cuidarse a uno mismo hace que una persona sea más atractiva. Tener el control de uno mismo implica ser capaz de cuidar de sus necesidades básicas y evitar ser visto como una carga por otras personas. Tu rutina diaria debe incluir comer bien, hacer ejercicio regularmente y cuidar tu bienestar físico, mental y emocional. ¿Puedes pensar en otros hábitos simples para agregar a esta lista? Si es así, háganoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por vernos. Por favor, dale me gusta y comparte este video. Y suscríbete para más.